¡Feliz año nuevo a todas nuestras amigas y amigos de usted, yo y otros como yo! Hoy estamos muy contentos de iniciar el año 2024 en compañía de todos ustedes y para seguir con estas fiestas que aún no terminan porque recordemos que el próximo sábado es 6 de enero una fecha muy esperada por todos los pequeños del hogar y precisamente para hablar acerca del Día de Reyes les vamos a presentar una entrevista muy interesante con el doctor David Aguilar Romero, quien es el Procurador Federal del Consumidor Él nos va a dar algunas recomendaciones acerca de a dónde pueden acudir los Reyes Magos a comprar sus juguetes que sean idóneos para los niños y las niñas Así que si nos están viendo los Reyes Magos, les pido que pongan mucha atención a estos consejos Procurador David Aguilar, pues le agradecemos mucho que nos acompañe en este espacio y pues la primera pregunta es sobre este operativo que año con año implementa desde la Profeco en víspera del Día de Reyes, preguntarle este año cómo será, de qué fecha se va a llevar a cabo cómo van a apoyar desde la Profeco a los padres de familia que pues realicen sus compras en estos días Muchas gracias Eduardo López, pues mira, en nuestra Dirección General de Estudios para el Consumo mejor conocida como el Quién es Quién en los Precios Es un mes muy, muy, muy activo, imagínate desde ver los precios de canasta básica, lo de las gasolinas, que es lo que hacemos ordinariamente También nos enfocamos a todo el tipo de bienes de consumo, alimentos para las cenas de fin de año Y entre otras cosas, desde el 5 de noviembre y hasta el 5 de enero ya del próximo año tenemos a nuestros encuestadores monitoreando los precios de juguetes lo que de manera general conocemos como juguetes y los categorizamos por tipo de juguetes si es para niños, para niñas si son juguetes que a veces se pueden catalogar con cierto nivel de, entre comillas, violencia los que no, y estamos monitoreando los precios tanto en supermercados, tiendas departamentales y jugueterías Este monitoreo de Quién en Quién en los Precios se puede ver directo en la página, ¿verdad? Sí, mira, puedes accesar a profeco.gov.mx y ahí aparece, están los banners para ahorita precisamente por la época para resaltarlo tú puedes ingresar y tener acceso allá al listado de los, fíjate, son 581 juguetes productos denominados juguetes de diversas características, como te comentaba y ahí podemos encontrar un listado podemos ver el comportamiento de los precios en este lapso de tiempo con corte, por ejemplo, al día de hoy próxima semana y así hasta la primera semana del mes de enero, el próximo año para ir viendo el comportamiento poder hacer comparativos y poder tener en cuenta si algunos están subiendo, están bajando pero sobre todo para ver si están dentro de nuestro presupuesto y no tomar decisiones carrereadas muchas veces, pues los que tenemos hijos nos vamos por la inercia del cariño pero no necesariamente eso implica tomar buenas decisiones también quiero resaltar de que no solo, muchas veces la gente cree que Profeco solo opera, monitorea, mide en la Ciudad de México y no fíjate que tenemos 38 oficinas en el interior del país las cuales también con personal del quién es quién en los precios están capacitadas y listas para que estos monitoreos sean de carácter nacional que tengan representatividad nacional entonces dentro de esas de esas 38 oficinas en cada una tenemos brigadas para hacer este tipo de de trabajo perfecto como usted decía ustedes ponen a disposición del público pues este este monitoreo de los precios ¿no? ¿cuál es la recomendación que le hacen desde Profeco a los padres de familia? ustedes ya les ponen ahí el monitoreo de precios pero ¿alguna otra recomendación que les hagan para la hora de elegirlos? mira hay una una diversidad tremenda de juguetes empecemos por lo básico y hay juguetes que se pueden considerar para niños juguetes para niñas juguetes para niños y niñas en general entonces pero es como una categorización muy muy básica algo en lo que también tenemos que tomar que tenemos que tomar en cuenta es la edad recomendada que viene indicada en las cajas en los paquetes de los juguetes pero no solo eso no solo es el la edad sino también tener en cuenta que si son dirigidos para la infancia considerar la habilidad de de estos niños y niñas ¿no? porque ahí seguramente cuando diseñan los juguetes cuando los hacen se recomienda la edad pero es más importante acercarnos a nuestros hijos nuestras hijas sobrinos sobrinas nietos nietas y ver las habilidades que tiene para que no vayan a tener una mala experiencia y un mal sabor de boca pues el día de los reyes claro procurador hablando acerca de también estas algunos bueno la mayoría a veces ya compran todo en línea ¿no? para estas compras que hacen los padres en línea la profeco tiene como como protección hacia los padres si les sale algún juguete mal si no les cumplen con lo que les prometieron en línea mira te comento algo bien importante este como sabemos los reyes magos pues una cosa es que lleguen el 6 de enero pero otra que están haciendo su trabajo y sus recorridos desde donde viene pues desde varias semanas varios meses antes inclusive para que vayan viendo a cuántos niños les van a poder dar lo que piden ¿verdad? entonces algo bien importante es tener con anticipación el presupuesto que como familias como personas adultas estamos dispuestos a canalizar para estos eventos para estas fiestas de fin de año y el arranque del siguiente año en ese sentido pues también ver qué tipo de juguetes es los que estaríamos recomendándole a los reyes magos que adquieran pero también tener consideración en los instructivos las reglas las normas que vienen que tengan todo exhibido en la parte frontal o lateral de las cajas y es bien importante también como siempre lo recomendamos que compren en lugares establecidos porque eso que nos va a garantizar vaya la redundancia que contemos con una garantía nosotros al tener un recibo una nota de un lugar establecido pero además tener la garantía es donde sabe la gente que puede contar con nosotros y nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que en caso de que haya un defecto un error falta de piezas el consumidor la consumidora sepa que van a poder tener una retribución una devolución sobre todo que respeten las garantías eso es bien 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 importante por ejemplo si en estos días alguien de los reyes magos de los padres van y compran sus juguetes y por algún motivo tienen alguna queja cómo cómo pueden contactarlos ustedes a través de los teléfonos van a implementar como en el buen fin un operativo cómo sería pues mira mira lo que lo que estamos recomendando como ya te lo mencioné es comprar en lugares establecidos nosotros los monitoreos que estamos haciendo es en supermercados tiendas departamentales jugueterías y en una parte importante por ejemplo en supermercados tiendas departamentales están con nosotros en el mecanismo que tenemos de concilia net si entonces este concilia express entonces este a través de ese mecanismo de manera inmediata se puede hacer la conciliación y llegar a un buen acuerdo en caso de que se pretenda hacer una denuncia y no llegar a mayores pasar a mayores que el consumidor la consumidora queden satisfechos aún no entrando en concilia net pues sabemos que están los portales los el portal de la procuraduría están las redes sociales arroba atención profeco en el caso de x antes twitter arroba profeco en en facebook y desde luego está el teléfono del consumidor que todos conocemos el cincuenta y cinco cincuenta y cinco seis ocho ocho siete veintidós a través de esos mecanismos de esos enlaces que puede tener la ciudadanía para con nosotros estamos listos para recibir quejas y denuncias extensivo en años anteriores no sé si tengan ustedes como un historial de cuáles han sido las marcas o tiendas que más han tenido quejas en cuanto a la compra de clientes en años anteriores mira en este caso me gustaría como procuraduría que somos me gustaría decirte y me ayudarías mucho a difundir el nombre de las tiendas de los establecimientos que más quejas tienen y sin embargo pues nos vamos a quedar con las ganas ¿sabes por qué? porque tan solo en este año a principios de este año única y exclusivamente tuvimos tres denuncias que fueron procedentes y fueron precisamente por no respetar los precios que estaban anunciados pero por lo que podemos ver son tres quejas procedentes es nada entonces ya ya ahí lo que vale la pena resaltar es el las buenas prácticas que sin duda ante este dato tienen los establecimientos que están formales eso es bien importante resaltarlo y nosotros también como procuraduría pues nos alegramos de que los reyes magos no tengan problemas y regresen con bien a su destino entonces no no hay un dato de esas tiendas sería ilógico francamente decirte si tuvimos esas tres denuncias y fueron en tiendas diferentes yo creo que resultaría ocioso decirte esos tres nombres porque en realidad no son significativos no son representativos y por ejemplo en ese caso de esas tres quejas si se resolvieron se resolvieron de manera inmediata en menos de una semana perfecto procurador pues por último no sé si ustedes desde la CUFEPA alguna otra recomendación para los padres que van a ir a hacer apenas unos ya las hicieron otros apenas van a hacer sus compras para Reyes alguna otra recomendación final te lo resumo nada más en tres puntos el primero que es lo que ya habíamos mencionado que es tener tu presupuesto listo no solo para Reyes para todo lo que implique el fin de año tener tu presupuesto ser responsable dejar el cariño en un segundo plano y que prioricen el bolsillo y la economía familiar eso como primer punto número dos y va junto con pegado insisto en que se compre en lugares formales en comercio formal lugares establecidos eso implica que tengas un recibo un ticket y que en un momento dado pueda ser útil necesario inclusive para poder apoyar a los consumidores y consumidoras que así lo requieran además de que comprando en lugares así los productos que adquieras se garantiza generalmente que tengan un instructivo eso es bien importante para la buena experiencia de las niñas y los niños cuando reciban los regalos de los Reyes Magos pero también hay algo bien importante que no hay que dejar pasar y no es menor que tengamos en cuenta que hay ocasiones en que los juguetes como dicen te puede salir más caro el caldo que las albóndigas hay ocasiones que los juguetes necesitan baterías entonces tener en cuenta mucho eso porque consigues un juguete está muy bonito muy padre le pones la pila y te dura dos días y cuánto cuestan las baterías entonces estar gastando en baterías pues yo creo que hay que incentivar a los hijos a las hijas a los sobrinos nietos que puede haber opciones y desde ahí con este criterio que te estoy diciendo que ellos aprendan el costo-beneficio de las cosas no puedes tener un juguete muy bonito muy interesante muy entretenido que te divierta pero que va a implicar un gasto tremendo un día sí otro también otro también y el juguete termina tirado una semana o dos no solo porque pasa de moda sino porque no funciona si no tiene batería entonces tener en cuenta de manera integral la inversión que vas a hacer por un juguete no solo el juguete en sí sino los gastos que implica disponer de él le agradecemos mucho al doctor David Aguilar Romero quien es el titular de la Profeco por habernos dado estas recomendaciones para comprar nuestros juguetes este día de Reyes recuerden que en el sitio quien es quien de la Profeco ellos mantienen un monitoreo de 581 juguetes en donde ustedes pueden ir revisando para ver en qué lugar les conviene comprarlos les invito a que compartan este video y le den like y una vez más les deseamos un feliz año nuevo a todos ustedes en compañía de todos ustedes queridos y que todas las metas que se propusieron este año ustedes las cumplan nos vemos el próximo lunes de la Profeco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video